Ojalá que nos volvamos a encontrar Hola amigos, soy Brittany Marcillo y te invito a la tercera Feria Juliana que realiza Academia de Famosos este 20 y 21 de Julio en el Parque Forestal Así que estás totalmente invitado para disfrutar, cantar, bailar, gozar con la voz de Brittany Marcillo Así que no olvides, te espero ¡Gracias!